... Oscar Mesa tenía 58 años y 3 hijos. Según sus compañeros de la empresa Imperplast, sumaba sus últimos meses de trabajo para jubilarse. Este jueves, minutos después de las 3 de la tarde, se precipitó al vacío desde una altura de 5 metros. Hace 15 días, esta obra estuvo suspendida por el Ministerio de Trabajo, ya que no existían los elementos de seguridad suficientes. Uno de sus compañeros dio detalles del accidente. ¿Qué tipo de trabajo estaban haciendo acá? Imperminización. ¿Estaban en los techos? En los techos, sí, en el laburo que hacemos nosotros. Hacemos fachada, pintamos, todo sea base de imperminización. ¿Hace mucho que están acá en esta obra o hace poco? No, yo hace ponerme una semana que arrancó. Porque esa obra fue parada en Rancavaya y así, viste. Cuando nos llevamos a un lado, venimos de vuelta y así andamos. Y de repente entramos gente, viste. Y así es, porque no es continuamente trabajando. ¿No es muy alto? ¿No es bastante bajo? Cinco metros, más o menos. Cinco metros. ¿Cuando lo hicieron ver, vieron al compañero ahí? Sí, cuando el otro muchacho, cuando no lo vio arriba de la azotea, me dice, Díaz, no lo veo a mesa. Le digo, fíjate en la otra punta de la azotea. Y fue, estaba tirado en el suelo. ¿Cuando bajamos? ¿Estaban con seguridad trabajando? Sí, yo estoy, viste como estaba, pero él no la tenía. ¿No la tenías? Sí, ese es el tema. Pues, ¿y qué pasa? Que llevó las cuerdas para atarlas. Era el arnés que habrá quedado allá arriba, para poder atárselo, para poder trabajar. Pero se ve que, no sé, porque incluso la cuerda está en el suelo también. Claro. ¿Viste? Se ve que él, no sé, habrá reculado para atrás, no vio el vacío. No sé. Viste, porque entre medio del edificio hay un pedazo así. ¿Cachó ahí? Cayó ahí entre medio de los vacíos, viste. Claro. Viste. 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 Viste.